Blanco dice negro sin pensarlo, yo soy el traerlo, ella es el llevarlo Si estoy bien despierto, seguro que está dormida Yo soy la llegada, ella es la salida Siempre están de acuerdo, siempre están de acuerdo Como el gato con el perro, como la calma y el viento Siempre están de acuerdo, porque hay que estar toda hora Están de acuerdo, se nota cuando uno ríe otro llora Si tengo calor, apuesto que está con frío Si propongo el mar, ella me propone el río Si me encuentro alegre, una tristeza, la agonia Si pienso en nuestro futuro, ella piensa en nuestra historia Siempre están de acuerdo, siempre están de acuerdo Como el gato con el perro, como la calma y el viento Siempre están de acuerdo, porque hay que estar toda hora Están de acuerdo, se nota cuando uno ríe otro llora Me gusta el verano, ella prefiere el invierno Si me gusta un tema, a ella le importa un cuerno Yo soy izquierdista, de derecha es su ideal Yo soy un mancha perdido, ella adora nacional Siempre están de acuerdo, siempre están de acuerdo Como el gato con el perro, como la calma y el viento Siempre están de acuerdo, con ejemplos a toda hora Están de acuerdo, se nota cuando uno ríe otro llora Me gusta la carne, es total vegetariana Si me levanto temprano, si me levanto temprano Duerme toda la mañana, cuando me ataca el mimoso Se le parte la cabeza, si quiero brindar con vino Se le antoja una cerveza Siempre están de acuerdo, siempre están de acuerdo Como el gato con el perro, como la calma y el viento Siempre están de acuerdo, con ejemplos a toda hora Están de acuerdo, se nota cuando uno ríe otro llora Si fueran iguales nuestras formas de pensar No tendríamos tema, para poder conversar Si todo fuese de rojas, como si aviva la llama Sería más aburrido, que bailar con una hermana Siempre están de acuerdo, siempre están de acuerdo Como el gato con el perro, como la calma y el viento Siempre están de acuerdo, con ejemplos a toda hora Están de acuerdo, se nota cuando uno ríe otro llora Los ocho Nos vemos el jueves